Por eso, carremango, carremango, no va a ser fácil ganarle a Feli El ¡Feliz, feliz! Ahí siguen jugando y Laura Ricardo en diciembre se han fiado el nombre de jugadores, hemos pasado de 56 a 96 jugadores y lo cierto es que, bueno, lo dije, en la fase previa se disputará el lunes 24 y el martes 25 y la primera ronda del cuadro futbol comenzará el miércoles 26. Ahí vamos a aquellos que van a tener la suerte y el privilegio de poder asistir a la caja mágica para disfrutar por lo que sin duda son unos encuentros impresionantes, ¿no? Porque decimos las mejores raquetas del mundo se dan cita aquí en la capital, en Madrid, esto es todo un lujo. Oye, yo veo que según pasan los minutos aquí están entregadistas. Deportividad, abrazo.